Muy buenas chavales, en esta ocasión os traigo una serie nueva, la serie se va a llamar Spartan Hubs porque es así como se llama el modo de juego que tiene el Halo 4, digamos que son misiones así para que me entendáis como las operaciones especiales del Modern Warfare 3 y nada chavales, en este vídeo os presento el capítulo 1 son unos cuantos capítulos, no sé si son 9, 10, 11, no he echado mucha cuenta pero de momento os presento el capítulo 1 y ya sabéis, suscribirse para ir siguiendo la serie, venga, hasta luego Comandante, son reactores de energía dedicados a la distribución sin cables a corta distancia destruirlos o el Covenant construirá bases y nos costará mucho erradicarlas Atención, hay vehículos del Covenant disponibles Bien, Carmesí, démosles con sus propios jugadores Carme en el Covenant ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nave de descenso! ¡Genial, Kermesí! Miller, se aproxima un Phantom. ¡Nave de descenso! ¡Nave de descenso! ¡Nave de descenso! ¡Nave de descenso! Voy a marcaros los últimos bancos. Sí, vehículo en camino. Retroceded a la zona de aterrizaje. Comandante Palmer, misión cumplida. Kermesí vuelve a casa. ¿Ya? El resto sigue con el agua al cuello. Buen trabajo, Miller. Felicita al equipo. Bueno, Kermesí, nunca había oído a la comandante Palmer felicitar a alguien. Ha sido un gran día en la oficina. Nos vemos de vuelta en la Infinity. the... La- la-